¡Suscríbete al canal! Y conforme a eso vamos a hacer nuestra cosa que se vamos a hacer ¿Estás nervioso? No ¿A quién le dicas el juego, hermano? A toda la gente que está aquí, viéndonos Perfecto, listo, gracias Pues en primera vez les quiero dar las gracias por estar acá Yo sé que es un viaje largo para ustedes y para todos Entonces, quiero agradecerles el hecho de que estén aquí Quiero felicitarlos porque a lo largo de este tiempo se han comportado Y hemos entrenado bien a lo largo de estos tres meses Aquí ahorita no hay nada que demostrar, Chabuce Lo que ellos fueron a hacer allá es lo mismo que ellos traen aquí Y lo mismo que hicimos allá nosotros vamos a hacerlo acá ¿Sale? Porque para eso trabajan todos los días que entrenamos ¿Sale? Pues ahorita vamos a calentar, vamos a echarle, no quiero que se machiquen Y porque los vean un poco más grandes Aquí si nosotros sabemos jugar, les vamos a dar ¿Sale? No se preocupen por el resultado Venimos a un partido de exhibición y el partido de exhibición es para eso Para exhibirnos y para ver qué nos hace falta Y para ver qué tenemos que entrenar Y para ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad José Eduardo González del equipo Leones Oaxaceti Pues emocionado, un poquito nervioso Porque es un partido que ya tenemos ganas de jugarlo Y pues a demostrar ¿Sí? ¿A quién le crees el estar acá, el esfuerzo de haber venido hasta acá? Pues al equipo, al profe Robin Y pues al equipo más que nada, a nosotros Listo hermano Ahora sí, pase la barra ¿Pasa, no? Yo me la pasaste tú y luego pásale eso Yo me la pasaste Yo me la pasaste tú y luego pásale eso ¿Qué tal decir? Tú? 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 Dale cabrones! Dale, 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 dale! La tengo, la tengo! Emma antes! Fuerte! Salto a tu área! Uri, tienes que salir antes hijo! ¡Ven! 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 ¡Grítenle! ¡Ven! ¡Bien, bien! ¡Corrala! ¡Cánsalo! 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 ¡Métela! ¡Cánsalo! ¡No sale! ¡Portala! ¡No sale! Ahí la regala Regresamos, regresamos San Manuel ¡Excelente, portero! ¡Excelente, portero! ¡Excelente, portero! ¡Puerta! ¡Sal! ¡Avanza! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arriba, arriba. Ya lo hiciste, cabrón. Gracias. 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 Abre, abre acá Excelente, excelente, bien Aplétalo, no lo dejes respirar Dale, aplétalo Dale, sácalo, Simo, otra vez Salgan Por arriba, por arriba Bien, Axel Dale, dale Leo Excelente, puerta Excelente, puerta Ya, sácalo Sácalo No Sácalo Sácalo ¡Excelente, Santi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avanza, hijo! ¡Avanza! ¡Bien! 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 ¡Cambio, profe! ¡Cambio, profe! ¡Ven, Marquito! ¡Marquito, ven, hijo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bien, bien! El partido de la ciudad de la ciudad de Guadalajara Femmerino, ¿se consigue el triunfo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo vives? Bien, nada más ahí tenemos que trabajar ciertas cosas, ciertas actitudes más que nada. Pero pues es parte de, a veces se pierde, a veces se gana y pues solo así los niños van a poder sobresalir. Sí, los que gusten, como te comento, los que gusten son bienvenidos, entrenamos todos los días de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Estamos ubicados en Tepeje de Rodríguez, Puebla, en Campo Unidad Deportiva y al número, cualquier cosa, al número 223-108-0825. Perfecto, profe, disfrutarle del triunfo. Gracias. ¡Gracias!